...como Scaloni vaya a la selección. Me da la impresión que el entrenador del fútbol argentino debería entrar desde otro lugar, no del lugar donde entró Scaloni. Yo hubiese preferido a Gallardo. No sé si le hablaron o no hablaron. Pero evidentemente no me gusta. No me gustó ni cómo entró y tampoco me gustó mucho los procesos que he visto. Me pareció innecesario muchas convocatorias. No se puede haber por una cuestión de marketing citar 100 jugadores. No es normal, no es normal. Uno puede tener algunas dudas en algunos equipos, pero el fútbol mundial es muy simple. Hay dos o tres jugadores que son de selección y ahí tenés que buscar medianamente quién te gusta o quién no te gusta. Pero bueno, son cosas que evidentemente en algún momento lo he dicho y lo repito. A mí me parece que la selección argentina es lo máximo en la cual puede aspirar a un entrenador de fútbol. Y como ha sido históricamente en la Argentina, los técnicos que dirijan la Argentina, primero, tienen que entrar desde un buen lugar. Me parece fundamental que entren desde un buen lugar. Si yo voy con una persona, me tengo que ir con esa persona. Segundo, siempre el entrenador de la selección argentina tenía que haber sido el técnico de Boca, de River, el que salió campeón. Cuando fue Bielsa fue porque salió campeón. Cuando fue Basile, todos los técnicos, Bilardo, Menotti, todos fueron medianamente la excelencia en su momento para dirigir la selección argentina. Pero bueno, evidentemente, hemos cambiado hasta en eso. Gracias.